Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien y este vídeo es un poco informativo, ¿vale? Porque muchos de ustedes me habéis preguntado el por qué dejé de subir tanto tiempo vídeo. Y bueno, pues como ya sabréis, yo antes estaba viviendo con mi novio y demás, de hecho sigo viviendo, pero estaba de alquiler. Entonces pues decidimos que el alquiler, como quien dice, era una pérdida de dinero y compramos una casa. Entonces mientras amoblaba cocina, bueno, montaba cocina, dormitorio, salón, pues la verdad es que no tenía tiempo para nada. Era de mantener la otra casa, de seguir el piano, porque yo he hecho una maniatita de la limpieza y venir maquillando. Y bueno, entonces por eso ha sido el motivo de este parón durante este tiempo del canal, ¿no? Y también quería deciros que me quiero centrar más en lo que es el mundo de YouTube, en el sentido de subir más vídeos a mi canal y demás. Entonces pues he pensado de subir a lo mejor los martes y viernes vídeos y también quiero actualizar un poquito lo que es el canal de blog, que sabéis que tengo un canal especializado nada para hacer blog y demás. Pero no sé, porque muchas de ustedes me dijeron que hiciera vídeos, pero de blog en este canal. Entonces pues no sé qué hacer muy bien con el tema de blog, de hecho tengo uno grabado, que os lo dije el sábado, pero me ha dado tiempo a editarlo, pero lo quiero subir. Entonces pues he pensado eso. Y nada, este es como un vídeo más o menos informativo, porque tengo que dar muchísimas gracias porque ustedes la verdad me habéis, durante este mes y medio, no habéis, digamos, olvidado de mí, me habéis siempre apoyado y me habéis dicho que por qué no subía como Sara, como Raquel, como Aurora, como Cristo, que tiene un canal que si queréis abajo en la cajita de información os lo dejo. No sé, son personas que tú piensas que a lo mejor no eres tan importante para YouTube como yo pienso, porque yo la verdad me considero pequeña YouTuber, bueno, pequeña persona que hace vídeos, pero dentro de lo pequeña que sabes para mí es como si fuera muy grande, ¿vale? Porque no pensaba que iba a llevar a 4.500 suscriptores que tenemos. Entonces pues no sé, me hace mucha ilusión y pensar en personas que se acuerdan de mí de un simple hecho por hacer vídeos en YouTube, quiero esa amabilidad de acordarse de ti y demás, pues la verdad que no sé, soy los que me dais ánimo de seguir en este mundillo y de subir vídeos y demás, aparte de lo que a mí me gusta. Y bueno, esto que no me enrollo más, que solamente era para deciros que estoy muy contenta de volver por aquí, que tenía ganas de ponerme enfrente de una cama de grabar, que de hecho me ha gustado grabar el vídeo porque como que ya me trababa y demás al hablar con la cámara, entonces no estaba acostumbrada. Y eso, que nada, que no me enrollo más. Y que eso, que os recuerdo que si queréis que suba vídeos los mía martes y viernes, que me lo deje aquí abajo en la cajita de información. Sí, en la cajita de información, obvio, ellos se van a meter en tu cajita de información y trabar aquí y todo muy bien. Que me lo deje ahí abajo en los comentarios. Y nada, chicas, que espero que estéis tan contenta como yo de poder devolver por aquí en YouTube. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito enorme a todas. Bueno, adiós.